Al asegurar que el 90% de las calles del Centro Histórico fueron reabiertas a más de un mes del sismo que causó daños severos en Casonas, el alcalde Luis Van Cerrato dejó entrever que buscará lograr la activación económica al 100% del corazón de la ciudad antes de que concluya el año. Déjame platicarles, tenemos en octubre y en noviembre eventos importantísimos. Tenemos el 25 de octubre la inauguración de la exposición de Picasso, Picasso viene a Puebla después de muchos años de estar consiguiendo esta exposición. Tenemos también el Torneo de la Amistad que va a traer 35 mil visitantes a Puebla. Tenemos la Ciudad de las Ideas también en noviembre, tenemos el Corredor de Ofrendas a partir del 24 de octubre. Así que una serie de actividades que no tengo absolutamente ninguna duda que van a generar un nuevo flujo de visitantes al Centro Histórico y que nuestros restaurantes y nuestros hoteles van a estar rellenos. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.